Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de abril del año 2024. Hoy es un podcast más corto para compensar que el de ayer. Fue muy largo, pero no por ello las noticias son menos interesantes. De hecho, hoy vamos a meter un poquito más de economía para compensar que ayer hubo pocas noticias que dejan en muy mal lugar al gobierno, pero eso lo veremos al final, porque para empezar tenemos la famosa patada de Íñigo Errejón. Os acordaréis que un día le dio por practicar Karate Kid con un señor mayor que encima le acababan de operar porque no tenía otra cosa mejor que hacer Íñigo, una persona que por cierto ha caído en la masa absoluta de las irrelevancias, porque si os dais cuenta Íñigo Errejón no pinta nada. Le dieron mucho bombo con los demás países, yo creo que también dentro de las cábalas que hacía el PSOE para desgastar a Podemos, pues dijeron vamos a auparlo, vamos a pasearlo por los medios, no le salió bien. Luego con Yolanda Díaz sí que parece que le salió un poco mejor, pero bueno, realmente Íñigo Errejón es una persona que solo uno se acuerda de que está en política cuando hace una de estas y resulta que lo van a investigar por haber acusado de ponerle una denuncia falsa al anciano que le denunció. Por otro lado, también el gobierno se va a encontrar con un varapalo, se podría decir, dentro del Parlamento Europeo va a entrar en vigor una prohibición contra los homenajes al terrorismo. Si hacéis un poco de memoria recordaréis que las elecciones del 23J, una de las cuestiones que llevaba a sumar, era despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y que se ha considerado libertad de expresión. Y es bastante paradójico porque armaron una que metieron a la fiscalía de por medio por los cánticos del colegio mayor Elías Aguja. Entonces, lo que está claro que es libertad de expresión, eso hay que prohibirlo, eso está mal. Independientemente de lo que nos parezcan los cánticos, era una novatada, había cantos recíprocos, de un colegio contra el otro, eso hay que prohibirlo, eso muy mal. Y sin embargo, lo que sí que está tipificado en el Código Penal como un delito, que no es libertad de expresión, que es enaltecer el terrorismo con todo el daño psicológico que eso le ocasiona a las víctimas, que las vuelves a revictimizar y tal, eso les parece muy bien. Pues eso se acabó. Y por cierto, vamos a ver de cuántos actos de terrorismo, más de 400 creo que hubo el año pasado, si no recuerdo mal, luego lo veremos, que ha denunciado Covite. En otro orden de noticias, tenemos otra denuncia contra Begoña Gómez. La primera la interpuso Hazte Oír ante la Fiscalía Europea, la que no depende de Sánchez. Ahora viene otra, y esta vez va a ser por lo que os comenté, no sé si ayer o antes de ayer, creo que antes de ayer, sobre la página web de Begoña, que se podía enfrentar a multas de hasta 600.000 euros, y de hecho, es que cometía una serie de irregularidades. Voy a citarlas así de memoria, ahora cuando leamos el artículo seguro que viene alguna que se me olvida. Pero creo recordar que era que no aparecía el nombre del autor, que esto tiene que estar en todas las... Que no aparecían además los términos y usos de condiciones, pero te obligaban a firmarlos, aunque no sabías que estabas firmando. Luego no te decían quién iba a custodiar tus datos personales, que esto es lo más grave de todo, y aparte había una ausencia de las cookies, que son lo de los que usan cookies para registrar tus datos y tal. Y luego había una quinta, creo, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero creo que era algo de eso el formulario. Con lo cual han interpuesto contra ella una denuncia. También deciros, para que no se os olvide, que aquí había también un posible delito de malversación de caudales públicos, porque la página web de Begoña es para el interés personal de Begoña, que es para captar, para registrar clientes y tal, y sin embargo se ha pagado con fondos de la Complutense y no nos ha salido barata la broma, porque costó 10 millones de las antiguas pesetas más, de hecho creo que costó 60.300 euros o una cosa así, más de 60.000 seguro, pero tampoco mucho más. Pero vaya, que es una barbaridad y desde luego no justifica una página web que sea tan cara, máxime, cuando además es una chapuza de página web. En otro orden de cosas, tenemos que hablar de cómo desde que gobierna Pedro Sánchez las agresiones sexuales se han disparado, demostrando que todas estas políticas sexistas y todos estos chiringuitos no sirven para absolutamente nada más allá de criminalizar al varón y cargarse la igualdad ante la ley. Y por cierto, hablando de violencia, Vox va a esgrimir de cara a las elecciones catalanas con buen criterio porque solo lo estaba haciendo Junts, pero Junts es un partido independentista mientras que ellos son un partido unionista. El tema del incremento de la delincuencia, con lo cual es otro hecho diferencial con respecto a Partido Popular y PSC para todos aquellos que no sean independientes, o incluso independentistas que digan mira, considero que la independencia queda en segundo plano, que es más importante acabar con la criminalidad y tal, pues es un buen argumento, una buena elección, intentar llevar por ahí el tema de la campaña y guiar un poco, fijar los temas de debate sobre eso porque ya sabéis que concretamente en Barcelona delitos como la ocupación, los carteristas, todo eso se ha disparado, incluso los robos con violencia, hay vídeos por ahí, tremendos, a plena luz del día, incluso hay vídeos de jovenlandeses, de estos nuevos españoles, con machetes y con armas blancas ahí liándose a plena luz del día en la calle, aparte de las agresiones a la gente. Ya entraremos después con el bloque de economía, que son tres noticias. Una es un golpe contra Yolanda Díaz, de cómo se ha encarecido el despido en España y eso ha hecho que se reduzca la contratación. Volveremos finalmente luego otra vez a Yolanda Díaz, pero primero veremos que el FMI ha avisado de que el SMI ha destruido muchísimo empleo y que es perjudicial y que hay que tener cuidado a la hora de subir por ley y sobre todo, tantas veces en un poco lapso de tiempo el salario por ley. Y finalmente cerramos con Yolanda Díaz con la cuestión, otra vez, ya he dicho que íbamos a cerrar con ella, con la cuestión de cómo estaban ocultando los parados a través de los fijos discontinuos y parece que por fin empieza a reconocerlo que habían ocultado un millón de parados. Bueno, algo realmente que voy a deciros. Ya lo comentaré luego cuando lleguemos a la noticia, pero realmente esto es un poco hacer trampas al solitario. Se engañan a ellos mismos porque todos conocemos algún familiar que lo han despedido, conocemos igual a algún amigo que no es capaz de encontrar empleo, todos sabemos lo mismo que con la inflación, todos sabemos cuánto cuesta ahora hacer la compra, todos sabemos con cuánto dinero llegamos a final de mes, muchas veces pues a partir del día 20 y pico ya no te queda nada, y con cuánto llegábamos antes, con lo cual ya digo, es que sí, mienten con las cifras, pero es que la gente al final, más allá de los muy sectarios que se quieran autoengañar, no cuela. Vamos entonces ya con las noticias. El Parlamento Europeo exija a los estados que prohíban los homenajes a terroristas como los etarras. Luego veremos las cifras que da Covite, creo que eran más de 400. Hace poco más de un mes, los socialistas votaron en el Congreso de los Diputados en contra de una moción que pedía prohibir los actos de enaltecimiento. Ya sabéis que muchas veces Sánchez tiene que... Lo decía él, además, que tampoco voy a poner en su boca palabras que no haya dicho, que tiene que hacer de la necesidad virtud, que es un eufemismo para decir, mira, si Bildu me dice que tire por aquí, pues en muchos casos me va a tocar acatar. El Parlamento Europeo ha aprobado este viernes la nueva directiva de víctimas del terrorismo. Esta exigencia afecta de lleno a España, ya que solo durante 2023 el colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, registró hasta 466 actos de homenaje a los terroristas de ETA, principalmente en País Vasco y en Navarra. Una vez que los presos de ETA renunciaron a los songietorris, la izquierda de Berchale ha pasado a promover homenajes a etarras muertos, muchos de ellos víctimas de sus propias bombas sanguinarias. Pues si se murieron víctimas de sus propias bombas sanguinarias, bien muertos están mejor ellos que no víctimas inocentes. Sin ir más lejos, el pasado 1 de marzo, es decir, hace apenas un mes y semana y media, el Congreso de los Diputados, gracias al voto de los socialistas y sus socios, rechazó una moción del diputado de UPN, Alberto Catalán, para prohibir estos actos de enaltecimiento terrorista. El ministro del Interior, Marlasquita, pequeño Marlasca, alegó que si dejaba su voto favorable podría dar a entender que desde el Ejecutivo no se condenan este tipo de homenajes. Zarzalejos ha destacado la importancia de que el Parlamento Europeo plasme por primera vez en un texto legislativo la necesidad de impedir la glorificación de los delitos de terrorismo y rendir homenajes a terroristas una demanda histórica del Partido Popular. Así como muchas veces le doy capones al Partido Popular, yo creo que en esto tengo que ser ecuánime y ser saber cuándo hacen las cosas bien. Desde luego promover esto en el Parlamento Europeo es un acierto. Esto hay que decirlo. Luego habría que valorar las palabras de Borja Semper diciendo que estaba encantado de hacer política con Bildu. Y bueno, pues una de cal y otra de arena. Pero en esto, sin lugar a dudas, lo han hecho bien y cuando lo hacen bien hay que reconocerlo. El artículo establece que con el fin de proteger la dignidad de las víctimas y de los familiares consagrada en la Carta los derechos fundamentales, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para protegerlos de la victimización secundaria y reiterada, es decir, la revictimización, impidiendo el enaltecimiento de un delito específico o rindiendo homenaje a los delincuentes condenados cuando ellos supongan la privación de la dignidad de las víctimas. Continuamos ahora con la noticia que os comenté de Íñigo Errejón. Vamos ahí con ello. Una juez cita a Errejón por acusar de denuncia falsa al jubilado de la patada. La juez ha citado a Errejón el próximo 3 de julio a las 11 y media por vulnerar presuntamente el honor del jubilado. Una magistrada al juzgado de primera instancia número 43 ha citado a Errejón el próximo 3 de julio a las 11 y media por vulnerar presuntamente el honor del jubilado que sentó en el banquillo al diputado de Sumar por propinarle una patada en el estómago tras su mítin de cierre de campaña en Lavapiés. El jubilado ha demandado al presidente de más país por hacer una gira mediática para acusarle de haber interpuesto una denuncia falsa. Estuvimos un año aumentando una barbaridad que era mentira y que los jueces han dicho que era mentira y llegó a expresar el político. Sin embargo, esto no es cierto. El denunciante llevó a Errejón a los tribunales alegando que le había propinado una patada en el estómago. Tras un año de investigación la juez titular del juzgado de instrucción entendió que existían los indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a uno de los fundadores de Podemos por un delito leve pero quedó asuelto ante la falta de pruebas. Pero esa sentencia no concluyó que la denuncia interpuesta fuese falsa ya que lo que recoge expresamente es que en virtud del principio de presunción de inocencia debe asolverse al señor Errejón pero indicando expresamente que alguna de las partes no dice la verdad sin determinar quién. De todas formas nos guste o no nos guste y a mí, Errejón, no me gusta si no hay una sentencia condenatoria yo no puedo decir que le ha pegado una patada a nadie. Lo que tampoco puedo decir y desde luego en esa línea va la justicia es que el hombre haya interpuesto una denuncia falsa por el mismo principio de presunción de inocencia que ha salvado a Errejón hay que dárselo también al hombre. Errejón se libró de la condena por falta de pruebas. Acusaciones de Errejón la solución de Errejón fue en aplicación del principio de presunción de inocencia no porque la denuncia fuese falsa expone el letrado de Arco sin embargo el diputado ha acusado públicamente a denunciante de la patada de ser un energúmeno de extrema derecha que le increpó insultó y le puso una denuncia falsa. Estas manifestaciones se han provocado que el jubilado que era muy querido en el barrio pues regentó durante más de 40 años un taller haya sido señalado por sus vecinos en la calle que le han tachado de mentiroso y delincuente por formular una denuncia falsa. Por este motivo el jubilado ha interpuesto una demanda la demanda tramitada por el despacho de Arcoser a los programas de justicia gratuita solicitó una conciliación previa y Rejón no se presentó y no se llegó a un acuerdo. Aquí yo diré que si fuésemos y no, mira vamos a ser igual que ellos. Hermano, yo sí te creo. Ellos han pisoteado la presunción de inocencia de media España es decir la población masculina. Ellos se han dedicado sistemáticamente a dividir. Ellos se han cargado la igualdad ante la ley con un montón de legislación de cortes sexista con lo cual mira hermano yo sí te creo voy a creer al jubilado y mira karma sencillamente karma. Vamos a hablar ahora de los negocios de Begoña. Empresas públicas negociaron contratos de patrocinio con Barrabés y Begoña Gómez en las oficinas del gurú entiéndase Carlos Barrabés que es quien le fundó el máster para el cual ella no estaba titulada. En ISA empresa pública que depende del ministerio de industria negoció patrocinios con Carlos Barrabés en unas reuniones en las que estuvo Begoña Gómez conseguidora de fondos recordad. Así se presentó a Gómez el 12 de junio de 2019 como experta en el sector. En las jornadas mañana empieza hoy de Barrabés. El evento tuvo lugar los días 12, 13 y 14 de junio el contrato de Nisa con Barrabés ascendió a 80.000 euros que por cierto es hasta poco comparado con los 14,4 que vimos después millones de euros no de pesetas de euros que de pesetas ya de por sí hubiese sido mucho. En los encuentros que tuvo la empresa pública con Barrabés se traslucía una relación de confianza absoluta entre Barrabés y Gómez. Estos eventos se celebraron en IFEMA con la intercesión de Luis Cueto que facilitó el espacio intercesión Cueto sobrino de Manuela Carmena fue el coordinador general de la Alcaldía de Madrid y jefe de gabinete de la alcaldesa desde junio de 2015 hasta 2019. Primera denuncia ciudadana contra Begoña Gómez por incumplir la ley de protección de datos en su web. La agencia española de protección de datos ha recibido en las últimas horas una denuncia procedente de un ciudadano valenciano contra Begoña Gómez por la creación de una web con el nombre de su nueva empresa desde la universidad pública sin respetar las obligaciones que marcan la ley de protección de datos y la ley de servicios de la sociedad de la información. Al ver la noticia de este periódico el ciudadano Julián Llorens procurador de tribunales de profesión ha decidido emprender acciones legales contra Begoña Gómez. Este hombre se ha metido con la mafia socialista le van a hacer la vida imposible. No ha dudado en acudir a la directora de la agencia de protección de datos para que admite a trámite la denuncia y acuerde la instrucción del correspondiente procedimiento así como la práctica de cuántas diligencias resulten necesarias para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan adoptando asimismo medidas cautelares. Esas decisiones urgentes pasan por requerir la subsanación inmediata de estos incumplimientos como publicó el diario la web costó 60.500 euros y encima para ser una chapuza con lo cual a ver ¿qué deducimos? Pues que la web se le haría un amigote inflarían los costes paga al contribuyente lo que estamos acostumbrados a ver por desgracia en este país y la parte más lamentable es que ya o sea quiero decir aquí en la causa sorpresa que yo diga Begoña Gómez presuntamente cometió un delito de malversación de caudales públicos y se gastó 60.500 euros del contribuyente en hacer una página web que era una chapuza eso sorprende que yo diga eso os causa algún tipo de sorpresa es evidente que no y el problema es que hemos llegado a aceptar como que es normal que los políticos dispongan de nuestro dinero porque es que evade tus impuestos a ver lo que te pasa de nuestro dinero para hacer lo que les da la gana y ya es algo que parece que es cotidiano cuando no debería de serlo las agresiones sexuales se triplican en España desde que Sancheinflas y su gobierno feminista llegaron al poder y aquí los tenemos riendo alegremente cualviles alimañas las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado por tres en España que es una auténtica barbaridad es que el problema yo esto lo digo siempre el problema cuando vemos esto es que nos parecen números y no son números pensad cómo queda una persona la confianza que va a tener de cara a salir a la calle cómo van a ser sus relaciones de carácter sexual a lo largo de su vida o incluso sus relaciones con 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 otras personas a raíz de sufrir una agresión de esta índole pues es que eso se ha multiplicado por tres y el problema es que vemos un número no por tres vale bien no 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 cuidado tienen cara tienen rostro son personas que algunas incluso se van a quitar la vida a raíz de esto y es que esto demuestra por un lado que no se quieren aplicar las medidas necesarias para cortar este problema de raíz y por el otro lado y no menos importante que se están lucrando algunos políticos de una auténtica desgracia que no están combatiendo creando toda suerte de chiringuitos y de tinglados porque a veces pasamos un poco estos números por alto sí el triple vale venga va es que hablamos de 4825 personas que han sido agredidas cuando eran menos de 2000 hace apenas unos años o sea que es que es una auténtica barbaridad de hecho donde más delitos de este tipo se cometen es en Cataluña donde han ocurrido un 32,8% de este tipo de delitos en el programa también se denunció entiéndase el horizonte que casi la mitad de los detenidos e investigados por delitos sexuales en España para sorpresa absolutamente nadie son extranjeros yo diría más yo diría más extranjeros del Magreb respecto a la relación de las víctimas con el agresor según el informe sobre delitos sexuales se indica que el 4,2% eran la pareja el 7% violencia familiar el 14% otras relaciones y las otras tres cuartas partes restantes no tenían ninguna relación conocida pues si os podéis imaginar gente que sale de fiesta gente que va por ahí a salir a disfrutar y que le asaltan en mitad de la noche y bueno a colación del aumento de la delincuencia precisamente pues Vox lanza una campaña para denunciar la inseguridad que provoca la inmigración ilegal en Cataluña la solución es el billete de vuelta y esto lo veo una muy buena idea porque también marcas una política diferencial con respecto a los otros partidos tened en cuenta que al fin de cuentas lo que nosotros demandamos como ciudadanos es poder hacer nuestra vida con normalidad que no te entren en tu casa a robar que no te salten de noche o te quiten la cartera y que tengas que volver a hacer otra vez porque no es el dinero que también pero es vete a cancelar la tarjeta del banco vete a renovar a hacer otra vez el DNI a la tarjeta de la seguridad social ya te meten en un follón que tienes que andar pidiendo citas ya te complica con el trabajo porque la mitad de estos sitios tienes que ir de mañana y igual estás trabajando de mañanas y vete a pedir otra vez el carnet de conducir un lío y a fin de cuentas lo que queremos es poder hacer la vida con normalidad y a ni hablemos de si tienes un negocio que no te entren a robar yo creo que al final todos queremos estar seguros sobre todo porque nos hemos criado en un país que era seguro y eso es algo que está cambiando entonces apostar por este tema de debate yo lo veo un acierto el portavoz de Vox en el parlamento Joan Garriga ha presentado este martes la campaña billete de vuelta para denunciar el problema de la inseguridad que causa la inmigración ilegal el nuevo cartel muestra el lema delincuentes en tu barrio nosotros tenemos su billete de vuelta es importantísimo castigar más la reincidencia y que aquellos extranjeros que cometen delitos en nuestra casa cumplan las penas en su país de origen nuestra casa común es España y como nuestra casa particular la queremos unida fuerte próspera limpia y segura algo que yo creo que de puertas para adentro lo compra la práctica totalidad de la gente otra cosa es que de cara a la galería pues hay que hacer el paripé uy lo que han dicho que xenófobos son madre mía en el foro interno muchos de los que van a criticar esto vamos si no supiesen que iban a saber que han sido ellos te lo firmaban te lo firmaban pero vamos de cabeza ahora vamos a hablar de la cuestión de la economía así que ahora toca empezar ya con el bloque económico ya os he dicho antes las noticias que eran el congreso prepara un contrato de 6 millones de euros para los traductores de lenguas cooficiales este es el resultado de convertir las cámaras de representación y además la sede del pueblo realmente en la torre de Babel y por cierto no se extrañe que se beneficie alguna viendo cómo funciona el PSOE que esto sea para beneficio de alguna empresa clientelar el congreso de los diputados ha puesto en marcha la maquinaria para que la presencia de las lenguas cooficiales sea una realidad a todos los niveles según ha podido saber Voz Populi se prepara la adjudicación de un contrato para los servicios de traducción pero no se habían comprado unos bueno en fin ya sabéis que como con la cartera de los demás no duele tanto pagar si esto tuviese que salir de sus nóminas que así debería haber sido queréis lenguas cooficiales os lo pagáis os pagáis de vuestra nómina los traductores no lo hubiesen hecho realmente pero como pagamos nosotros un valor de 6 millones de euros como os comentaba como decía el titular de Voz Populi los detalles constan en la documentación adjunta al procedimiento y ahora tocaría continuar con las tres noticias que afectan directamente a Yolanda Díaz bueno la segunda no tanto la segunda es más de así grosso modo los efectos de subir el SMI por ley nuevo golpe de Yolanda Díaz a las empresas encarecerá el despido modificando las causas objetivas lo cual obviamente va a incidir en una reducción de la contratación pero eso a ella le da igual porque ella no es empresaria ni es trabajadora ella es una privilegiada que desde su atalaya puede hacer lo que le dé la gana y gobernar la vida de los demás porque total los efectos no los va a sufrir ella Yolanda Díaz prepara su enésimo golpe a las empresas el empresario va a tener que pagar más por despedir a un trabajador actualmente el despido objetivo en España tiene diferentes causas por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo cuando dichos cambios sean razonables por ejemplo que te vayan a poner en tu trabajo un ordenador y que te diga mira te facilitamos un curso te vamos a enseñar y que no te dé la gana aprender por causas económicas técnicas organizativas o de producción y este viernes la líder de Sumar se ha referido a esto último Díaz ha acudido al Senado para dar cuenta de los planes de su departamento entre todas las ideas bueno ideas ocurrencias ocurrencias vamos a llamarlo así entre todas las ocurrencias de Yolanda Díaz pretende llevar a cabo una modificación de las causas económicas de despido objetivo es decir que si la empresa da pérdidas te jodes y la llevas a pique y cierras pero no puedes despedir a nadie porque lo dice la Yolipoli continuando el Fondo Mundial Internacional avisa a Yolanda Díaz subir más el SMI puede ser perjudicial y la reducción de la jornada debe ir acompañada de una rebaja salarial creo que hay que estar en las dos partes para entender tanto los excesos que puede sufrir un trabajador como lo sacrificado que es tener algo a tu cargo y los quebraderos de cabeza que te puede llevar y como nunca paras de trabajar realmente porque no acaba tu jornada laboral nunca y más especialmente lo difícil que es y el pretender ahora de repente decir no es que tienes que pagar lo mismo pero tus trabajadores van a trabajar menos horas con lo cual búscate la vida contrata a otras personas para cubrir esas horas o da por sentado que tu producción va a bajar porque menos horas es menos productividad en la mayoría de los casos con lo cual esto realmente es otra política antiempleo y otra política antiempresarios el organismo que mejora hasta el 1,9 su previsión de crecimiento para España destaca también los efectos negativos que tiene la fragmentación política pero bueno eso como estamos en bloque de economía no nos interesa tanto lo que sí nos hablan aquí del peligro de la rebaja de cara al futuro las iniciativas en materia de política laboral deberían estar cuidadosamente diseñadas para evitar efectos adversos pero aquí hay que tener en cuenta que la mayor parte de las decisiones que toman los políticos son decisiones que buscan el rédito electoral es decir no es tanto el si hacemos esto vamos a conseguir que aumente la productividad y que se cree riqueza o vamos a conseguir rebajar tanto los puntos de desempleo sino más bien intuir qué es lo que quiere la gente porque en España perdón por lo que voy a decir pero somos un país bastante ignorante no todos pero sí que es cierto que en tema de cultura financiera cultura económica y cultura democrática dejamos bastante que desear y en ese aspecto ellos se saben mover muy bien se aprovechan de esa ignorancia y saben que la gente ve como algo positivo subir por ley los salarios reducir las horas de trabajo ¿por qué? porque la gente no se para a pensar mucho en cómo eso va a tener efectos a nivel macro dentro de la economía o cómo va a afectar a la empresa en la que están trabajando o les da igual entonces eso muchas decisiones políticas van más motivadas por así rascamos votos que por si es bueno o malo para la economía de hecho yo me atrevería a decir que de hecho la mayor parte de las decisiones políticas la mayor parte de la intervención estatal en el mercado tiene efectos nocivos y finalmente Yolanda reconoce el engaño de los fijos discontinuos el paro subiría pues lógicamente se oculta su millón de parados escribe Benjamín Santamaría que es colega desde aquí si ve el podcast que no sé si lo verá le mando un abrazo la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de trabajo y economía social Yolanda Díaz ha desvelado este viernes que la cantidad que el número de trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando alcanzaría las 119.000 personas si se tiene en cuenta esta cifra el paro real aumentaría la dirigente ha revelado tras numerosas presiones la cantidad de trabajadores que se encuentran en esta situación de hecho realmente seguramente sean más pero bueno ha reconocido por lo menos parte aquí había que agregar también el tema de los cursos de formación número de fijos discontinuos pues el total de fijos discontinuos añadido Díaz son 650.000 trabajadores realmente probablemente sean más en otras cifras en otros estudios independientes pues se suele hablar de un millón y yo honestamente no creo al gobierno no les creo porque porque la experiencia la evidencia nos dice que suelen mentir que tienden a mentir y dar los datos que más les benefician y con esta noticia de hoy daríamos por cerrado el podcast de actualidad del día 12 de abril y muchísimas gracias a todos por verme por verme